Sí, sí, sabíamos la clase de rival que era, un rival difícil, complicado, con mucha experiencia, que se ha preparado para ganar este torneo. Bueno, nosotros veníamos a competir en buena lead, se presentó como pensábamos nosotros y gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Profesor, ¿cuáles fueron las fortalezas del equipo de Independiente Junior para ganar este partido? Bueno, la concentración, la concentración, el espíritu de lucha que siempre tuvieron los chicos y ante la adversidad que presentó el partido, nunca bajaron los brazos, nunca bajaron los brazos. Creo que se nos complicó el partido cuando lo teníamos controlado, pero esto son etapas que va dando el fútbol. Los chicos son jugadores muy jóvenes, pero van creciendo de a poco y aspiramos a que a fin de año tengan esa experiencia suficiente para lo que se viene. Profesor, ¿tiene usted el gusto de dirigir dos jugadores? Uno ya consolidado como Luis Fernando Saritama y un jugador que tiene mucha proyección como Jordan Rezabala. Bueno, lo de Saritama, ¿para qué entrar en detalles lo que es Saritama? Bueno, tenemos el privilegio de dirigirlo, la madre es ser un buen jugador, una gran persona. Nos colabora mucho con lo que es el rendimiento del equipo y Jordan Rezabala que está aprendiendo de él. Es un chico en etapa de crecimiento, en etapa de formación que va a ir creciendo de a poco y esperamos a futuro tener un jugador, no solamente para la selección sub-20, sino para futuras selecciones y esperamos que él sea el jugador que a futuro en Independiente Junior nos pueda dar esa tranquilidad, ese jugador diferente que es él, pero con un poco más de experiencia. Bueno, ¿pudimos observar un efusivo abrazo con el profesor Ángel Gracia? Sí, profesor, fue mi profesor aquí en Audado Octubrino. En los tiempos cuando nosotros jugábamos al fútbol, tuve casi dos, tres años aquí jugando y conozco de la calidad de gente que existe aquí, entonces con el profe que me dirigió, cómo no, un gran abrazo a los años. Profesor, me imagino que también como su proyecto decir algún momento al equipo titular, al equipo de primera de Independiente del Valle. Primero consolidarnos acá, consolidarnos acá y tratar de llegar al objetivo con este equipo porque nuestro objetivo primero es llegar al cuadrangular final y después tratar de llegar al objetivo que es poder ascender. Profe, bueno, ¿qué sobre Rascalbo? ¿Su apreciación? No, sin comentarios. Gracias.